¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! ¡Con Martina de los Andes! ¡Levanten la mano arriba! ¡A ver! ¡Quiero ver a todo el mundo con las manitos arriba! ¡Está bonita, Policia! ¡Salud el ajilito! ¡Vamos a bailar! ¡Pasa con un cuento y yo me muero! ¿Quién será el que te ama? ¡Cualquier tonto te besará! ¡Decirte que te ama! ¡Tú creyendo en sus palabras! ¡Entregarás tu alma! ¡Fidelito Flores! ¡Mercedes Arias! ¡Con cariño! ¡Vámonos a dar más! ¡Alguna! ¡Dina Melo! ¡Richard Barrientos! ¡Alberto Teipe! ¡Dorita Sicha! ¡Y a la Marrosa! ¡A la Marrosa! ¡Y a la memoria de Rosita Chamorro! ¡A la Marrosa! ¡A la Marrosa! ¡A la Marrosa! ¡Soylita Gordós! Mañana cuando yo me vaya, ¿quién será? Pasa todo cuando yo me muera, ¿quién será? Cualquier tienda que empezara, dice, dice, dice Y creer de sus palabras, te acuerdas, te acuerdas Nada más Rosario, Marichuá, Luchuá Y la promotora Yeranga Hinojo Acompañándonos en el escenario, Gilbert Causto A la tempeza de mi, ¿qué me importa? Puedes verte con quien quieras Tres al minuto y te lo buscaste, ahora no lo harás, ahora sí A la tempeza de mi, ¿qué me importa? Puedes verte con quien quieras Tres al minuto y te lo buscaste, ahora no lo harás, ahora sí ¿Dónde está Ayacucho, Maurita, Beli, todos mis lindos guamanguinas, ya viene tanta guagua con mis guamanguinas hermosas. ¡No, gualpazúas, gualpazúas! ¡Vamos a la casa! ¡Dónde están mis guangabelicanos! ¡La gente guangabelica, levanten la mano, levanten la mano! ¡Ah, te jugaste, te burlaste de mi sufrimiento! ¡Te jugaste, te burlaste de mi sentimiento! ¡Aún sabiendo que te amabas más que jamón y miras, ahora lloras, ahora no sufres, por tus canarias! ¡Te jugaste, te burlaste de mi sufrimiento! ¡Te jugaste, te burlaste de mi sentimiento! ¡Aún sabiendo que te amabas más que jamón y miras, ahora lloras, ahora sufres, por tus canarias! ¡Rama, Guajapaya, Martina! ¡Desde el cielo, Javier Ruziwai! ¡Desde el cielo, Eludio Rojas Santos! Desde el cielo, Edilardo Chino Chambello. ¡G作ia Rojas Santos! Francisco Mateo, Parinua y Paruca, la guía palomino, palo, palo, palomino, palo, palo, palomino. Solo quedan recuerdos de lo que se fueron. Vidalito Tenorio, en el cielo. Te jugaste, te jugaste en mi sufrir. Te jugaste, te jugaste en mi sufrir. Osambrote, papas, más que tan bonita. Obradoras, ahora sufres por tus canarias. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están ellas? ¿Dónde están las mujeres sufridas como yo? ¡Allá están, allá están! Pero en el camino se aprende a ser valiente. Aún aprendí muchas cosas. ¡En el amor perdí! En el dinero gané. Pero eso no me sirve. Cuando no hay felicidad. ¡Felicita, Monayla! Carmen Alvarado, Delfina Huaypa. Justina Rodríguez. Claudio Pretil. ¡Arriba, Iacucho! ¡Vamos, Martina! ¡Gosando, gozando para Coquiel Laura! ¿Dónde está Coquiel Laura? Ahí está Radio 94.fm ¡Epa! No seas tonto corazón, aprende a ser hombre. Anda, búscate otro amor que te quiera mucho. ¡Escucha! No seas tonto corazón, aprende a ser hombre. Anda, búscate otro amor que te quiera mucho. ¡Escucha! Anda, búscate otro amor. ¡Acá está, acá está, acá está! ¡Ahí está la soltera! ¡Acá! ¡Tiligrosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Así te canta Martina! ¡La mamá, la riquisísima! ¡Bonita! ¡Nos vamos a cantar la premisa! ¡La patrona! ¡La premisa, la premisa! ¡Santiago! ¡La mañana cuando yo me vaya! ¡Qué será alguien que te quiera! ¡Qué será alguien que quiera! ¡Pasado cuando yo me muera! ¡Qué será alguien que quiera! ¡Cualquier tonta te empezara! ¡Qué será alguien que quiera! ¡Qué será alguien que quiera! ¡Cualquier tonta te empezara! Yo creo en sus palabras Entregarás tu amor Entregarás tu amor Aquella tonta te besará Aquella tonta te abrazará Diciendo que te amo Tú no sabes por qué te va a abrazar Tu billetera papacito Vamos bailando a ver dónde están las chicas Dónde están las solteritas delante de la mano Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Y los solteros Bailamos chicos, bailamos Cuando yo me vaya ¿Qué será el que te voy a hacer? Escucha Cuando yo me mueva ¿Qué será el que te voy a hacer? Cualquier tonta te besará ¿Qué te voy a hacer? Yo creo en sus palabras Entregarás tu amor Nurita Sicha Vamos chico brillante Cualquier tonta te besará ¿Qué es lo que te voy a hacer? Más de dos horas de concierto de chicas rosas y claveres ¿Dónde está la gente de Jogamba o en Cabelita? Arriba, arriba Arriba los palitos Arriba los palitos Después de mí, que me importa Puedes irte con quien quieras Que solito te la buscaste Ahora ya eres Ahora sí Después de mí, que me importa Puedes irte con quien quieras Que solito te la buscaste Ahora ya eres Ahora sí Pronto el concurso de dos temas Vamos a regalar Estamos planeando algo bonito La persona que canta bonita Los temas musicales de Martina Vamos a regalar un tanqueado para las cantereras Voy a regalar una billetera A quien se le ha caído una billetera por aquí, a ver Ahora sí Yo de ustedes Yo quiero bailar con mi orquesta Y ahora Sombreros, arriba Sombreros, arriba Sombreros, arriba Vamos chicos, vamos chicos